Imagina esta situación. Estás conectado a un servidor de manera remota y estás transfiriéndole una información que ha tomado su tiempo. En este preciso momento, más del 50% de la transferencia de la información o el 50% superior a este valor de las actividades que estás realizando, se te desconecta la computadora. Vas a perder valiosos minutos u horas de trabajo. Es para ello que en este video te voy a enseñar un comando, un Linux tip, para poder utilizar y evitar estos riesgos. Que si se me cierra la computadora, se me cierra la consola, se me apaga, se me fue la energía, me desconectaron la computadora por error, el comando se sigue ejecutando directamente a la consola. Esto obviamente va enfocado mucho a las 6 admins gastadoras que se están introduciendo en este mundo de genu-linux. Empecemos con el comando no hub. El comando por sí solo no hace absolutamente nada. Yo tengo que darle la instrucción que yo quiero ejecutar, que en caso de si se me llegue a cerrar la consola u conexión con el servidor, él sigue ejecutándolo en background. Pues obviamente la shell o el bash donde está la consola ejecutándose, si llegase a cerrar al ser un hijo de esa shell o esa bash o esa pct, esa conexión remota que realizamos, si llegase a cerrar por algún fallo o algún error, pues obviamente el comando se va a dejar de ejecutar, porque él es hijo de esa shell. Entonces vamos a ejecutar el comando ping, 8.8.8.8, pues obviamente al ser lindos no le estoy colocando ningún límite en este preciso momento. Si por cualquier razón, motivo o circunstancia se me llegase a cerrar esta shell, obviamente, si la hago acá, se me va a cerrar y me va a cerrar la conexión y pues obviamente va a matar lo que está haciendo acá. Pero yo le escribo en otra shell, digamos, después me devolví a conectar. Vemos que el comando se sigue ejecutando. ¿Dónde me lo está guardando? En el home con el nombre de archivo nohub.out. ¿Listo? Entonces, este archivo yo lo puedo nombrar como quiera, le puedo indicar la ruta, pues obviamente te invito a que veas un poco lo que es el manual del comando nohub. De esta manera, si por cualquier motivo, razón o circunstancia se te cierra la conexión o pierdes conexión con la shell, el servidor va a mantener la sesión y va a terminar efectivamente este comando o la ejecución de este comando. Hasta pronto.